Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te dejó gastar celosión Ella entre dudas es la más Dulce y caliente y con un beso Ella en mi lado siempre está Para pagar en soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la cosa que te invita A jugar a la suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella y no me pesa